Director Gómez, habla Marcelo Zahín, el Ministro de Seguridad. Le ordeno por este medio que restituya de manera inmediata, inmediata, el servicio de custodia de edificios públicos en una hora. Si en una hora no lo restituye, mañana usted es denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y si ocurre algo en este periodo de tiempo, las consecuencias para usted van a ser más graves desde el punto de vista penal. Le aconsejo que cumpla con su deber, que usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando con nosotros, con la conducción política y con la conducción policial nada respecto de lo que tiene que hacer en cuanto al cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante, ¿ok? Haga lo que tiene que hacer.